Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en piedra Danza Kuduro Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Quiero perderse el futuro Quiero perderse el futuro Balanzar la mano pura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Oye, 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 oye Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Aionics